Una de las cosas que puedo hacer con Power BI es incorporar datos a mano. Fijaos esta empresa que tengo aquí con categorías, clientes, empleados, órdenes, productos que me he traído de una base de datos de un servidor, pero quiero incorporarle un nivel de detalle adicional, divisiones norte, sur, este y oeste. Bien, para ello tengo que irme a inicio y editar consultas para abrir el Power Query. En el Power Query tengo aquí especificar datos que fijaos que puedo ponerle el nombre a la columna haciendo doble clic, poniéndole division y luego lo voy a poner en inglés porque todo está en inglés, pues pongo north, south, east y west y luego le pongo el nombre aquí divisions y esto se incorporaría al darle a aceptar como una consulta más. Lo voy a cancelar que me va a pedir confirmación porque quiero enseñaros una manera más potente todavía de hacer esto. Fijaos que se ha puesto por delante la ventana de Power BI, están abiertas las dos. Con alt tap me voy a una ventana de excel que tengo aquí y selecciono lo que ya tenía. Aquí puede ser todo lo grande que yo quiera. Aprieto el botón izquierdo del ratón, lo mantengo pulsado, lo selecciono lo que yo quiera, perdón que ahora se me ha ido y le doy a control c. Ahora con alt tap vuelvo a la ventana de Power Query, le doy a especificar datos y ahora si le doy a control v, cuando se abre la ventana, fijaos que me ha cogido ya directamente todo y me ha dicho oye que te he promovido el primer campo encabezado, si no quieres quítalo. Ahora le pongo aquí divisions, le doy a aceptar, fijaos que me sale la consulta, le doy aquí a cerrar y aplicar y ahora ya me ha aparecido aquí divisions, la tabla divisions con el campo división. Con esto termino.